¡Señoras y señores! Ya estamos nosotros en pantalla, listos, dispuestos, con la mejor energía, la mejor información y como siempre, la mejor sonrisa que podríamos brindarle porque somos ecuatorianos y siempre tenemos algo bonito que contar. Por supuesto, y es que de eso se trata, vea. Métale ganas a la vida y por ahí, trate de reírse lo que más puedas. Digo yo, siempre la risa ayuda, es terapéutica. Por ahí, si es que escucha un chiste, ríase. Si usted puede ser el del chiste, hágalo. También. Obviamente, si sabe contar chistes, porque hay gente como yo que cuenta y la gente se pone mal genia. Así que, claro, hay que saber eso también, ¿no? Hay que también reírnos con y no reírnos de. También, es cierto. Eso es importante. Sí, es verdad. Por favor, portase bien con los compañeros. Así es. Eso siempre será importante. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Nosotros le invitamos a que el día de hoy, a través del 096-870-4424, nos vaya contando qué hacemos el día de hoy. A ver, hoy es jueves. ¿Qué será? Hoy es jueves. ¿Teníamos canciones los jueves? Podríamos canciones. ¿Teníamos canciones? Claro, otra vez. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Pero eso sí, ojo, es necesario que sean canciones alegres o canciones que motivemos a las personas a sonreír y a tener buena energía el día de hoy. Es, por levantarse, a ponerle ganas al día. Así que ese es el único requerimiento que usted nos dice y nosotros aquí le cantamos un cachito. Me gusta. No mucho, porque claro, el programa tiene mucho entretenimiento. No van a escuchar esta voz de tarro. Bueno, ella canta bien, yo no. No, entonces le digo de gana le voy a hacer perder el tiempo. Pero somos una buena dupla. Pero no, usted lo hace bien. Yo ni con dupla le digo. Ni en la mayor discreción, Cato. Pero en la mayor discreción. Pero sabe qué, si es que usted tiene una canción que le sube el ánimo, que usted dice, no puedo empezar el día sin escuchar esta canción, o cuando tengo un día bajón, me gusta escuchar este tema, comparta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Madre Tierra de Chayanne. Ah, sí. La hemos escuchado varias veces. Madre Tierra, la vamos a poner. Esa canción, o también me gusta Lo Veo de Daddy Yankee, también está buena. Ah, vea. Bailando bajo la lluvia, creo que se llama también Daddy Yankee. Sí, también. Buenísimas, no sabes, yo me levanto y es como... Yo le mato con la mía. ¿Cuál es? Estoy viendo si me acuerdo el título. Me imagino que es rock en el título. Una de rock. No, no. Ahí está, ve. Abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. Y vamos a preguntarle a quien está bailando también con un ritmo espectacular. ¿Cuál es su canción positiva del día? Mi querida Diana, buenos días. Chicas, ¿cómo están? Buenos días para ustedes. Muchos besos también para ustedes que nos ven en casa. Bienvenidos a Estos Ecuador. Y bueno, yo les cuento que mi canción así, que me sube el ánimo, yo creo que es la que nos gusta mucho y ya tiene muchos años, que es Color Esperanza de Diego Torres. Es como que la siento en el corazón y siento que la letra expresa mucha motivación. Entonces, bueno, yo creo que esa sería como mi canción favorita para motivarme y empezar bien el día. Ahí está, ve. Ahí está. No, pero está, arriba está, vea. Muy bien, muy bien, Diana. Así me gusta. Exacto. Y sabes que tienes que escucharla con conciencia, no solamente con ritmo, con conciencia. Hay que escucharla bien. Exacto, exacto. La letra transmite mucho. O sea, por supuesto, la canción dice mucho. Una muy buena motivación. Ha sido utilizada para un montón de cosas y campañas. Es una gran canción de Diego Torres. Sí, definitivamente. La verdad que sí. Le encanta. Oiga, mi querida Diana, ¿qué tenemos hoy más o menos? Chicos, les cuento que tenemos una súper entrevista porque vuelve la ópera al Teatro Sucre, imagínense. Me parece maravilloso esto, pero más adelante estaremos con el director de la obra y también con la solista que nos va a contar más al respecto y, bueno, yo creo que nos podemos unir todos para ir a disfrutar de este evento maravilloso. Me gusta. La ópera. La ópera. Creo que falta como desarrollar más el tema de la cultura de la ópera y más aquí en el país. Sin embargo, ya está regresando y yo creo que, bueno, es un buen momento para poder ir a ver esta gran obra. ¿En qué teatro me dices que va a ser? El Sucre. El Teatro Sucre. ¡Guau! Espectacular. O sea, por todo lo alto. No, va a ser una locura, entonces. Para que vean. Garantizado. Un ratito, entonces, conversamos con eso, mi querida Diana, y, por supuesto, más detalles los tendrán en un ratito. Sí, más adelante, así que no se pueden despegar de la pantalla. Tienen que ser de inicio a fin. Muy bien. Vamos a cantar. Vamos a cantar, entonces. Bueno, dicho esto, yo creo que es momento de... No sé si podamos cantar ópera, te digo. No, no, no. Esto sí ya es otro nivel. Y también yo creo que en este caso tampoco nos va a servir el hacer el cuerpo de baile. No, no, esta vez no va a tocar quedarnos sentaditos. Todo podría pagar con nada. Deje a ti. Deje a quien tiene que hacer y cantar lo que tenga que hacer. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Por favor, de mí. Arranquemos, porque esto es Ecuador. Le acompaña hasta las 9 de la mañana y vamos con la primera nota. Porque para los amantes que les gusta mucho el arte y el dibujo, en el Centro Cultural de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, está abierto al público la Expo Urban Sketchers, que recoge los trabajos de más de 10 años. Este colectivo internacional tiene presencia en 70 países y a través de sus lápices y pinceles, inmortalizan espacios icónicos de todo el mundo. Veamos. A lápiz, en acuarela o con marcadores, los sketches son una técnica de dibujo en el que se busca representar un objeto o espacio. Durante 10 años, el colectivo Urban Sketchers Quito ha hecho convocatorias a amantes de este estilo de dibujo para retratar diferentes espacios del país que ahora son exhibidos en el Centro Cultural de la PUSE. De hecho, nosotros un poco les queremos decir que son como contadores de historias, pero a través de la imagen. Mauricio López, coordinador del colectivo, explica que es internacional y está presente en más de 70 países. Es inmortalizar los espacios y aportar a la memoria colectiva. Desde el ambiente nos interesa capturar no solo la parte física, sino incluso la parte emocional. Y en cuanto a las actividades, las convocatorias son abiertas a todo aquel que le guste dibujar y no precisamente sea un artista experimentado. A tener esa conexión personal o esa conexión individual contigo mismo. Entonces salir y compartir, dibujar en grupo, te da esa oportunidad. En cuanto a la exposición que se está llevando a cabo en el Centro Cultural de la PUSE, parte de los sketches que son exhibidos son de objetos del Archivo Juan José Flores y el Memorial Velasco Ibarra, donde se aplicó la dinámica del colectivo. En la primera estuvieron casi 20 personas y en la segunda estuvieron casi 30. No siempre son las mismas personas, es un número que va variando. Los visitantes podrán apreciar varios retratos icónicos, como el Mirador de Huápulo, el Panecillo, el Hotel Quito, el Ciespal, el Mirador del Turi y mucho más. El horario de atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche, en la Sala B, en el primer piso del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y estará vigente hasta el 29 de noviembre. Mira cómo se van juntando entonces en este lugar para poder también recopilar el arte de otra forma. ¿Sabes qué? Le digo yo, en el Centro Cultural, precisamente en la Universidad Católica, hay permanentes exhibiciones que son todas gratuitas y vale la pena siempre estar viendo su agenda, porque entre otras cosas usted puede ver esto, pero siempre hay algo más. Siempre hay actividades para hacer. Siempre. Nosotros aquí en Quito no nos deberíamos aburrir. Oye, pero es que nos falta a veces, ajá, darnos cuenta de lo que se puede hacer. Claro, lo que pasa es que nos falta información. Igual nosotros ya estamos acá, ¿no? Acuérdese que también tenemos Butaca 7, por ejemplo, que es nuestro segmento, en donde le vamos contando todas las actividades de cultura que puede asistir. Sin embargo, ¿sabe qué? Siga ciertas páginas porque toda esa información existe. Es verdad, le puede servir. Así cuando dice, ay, no es que en Quito no hay nada más que hacer que... Sí hay. La, la, la. Ah, bueno, no, sí hay algunas cosas más que hacer y esta es entre otras de esas. Bueno, vamos a salir del estudio cuando son las 8 con 26, pero como le he dicho toda la semana, no salimos solo del estudio. Nos vamos de la ciudad. Nos vamos de la ciudad. Sí, yo esto le veo un poco sospechoso. Sí. Yo veo que en Mante están pasando cosas muy interesantes porque Manu no ha vuelto todavía. Ah, caramba. No, ella está bastante ocupada por allá porque tiene bastante que mostrar y bastante que compartir. Ah, bueno, espero que no sea por ahí. Bueno, mi querida Manu, a ver si está por ahí. Por favor, cuéntenos. A ver, queremos verla. Ele, ahí está. Oye, yo conozco ese lugar, es fantástico. Manu, te dejamos a ti. Buen día. Buenos días, Michoco, Artur, amigos televidentes. El día de hoy yo me encuentro desde San Lorenzo y estoy justamente en el sendero del Faro. Aquí hay varios miradores que la ciudadanía puede disfrutar. Este está ubicado pues muy cerca de la ciudad de Manta, en la provincia de Manaví. Y está en una reserva, es un refugio de vida silvestre. Es el refugio de vida silvestre Pacoche. Aquí usted puede observar que hay un faro al fondo que es el atractivo turístico. Este se llama el Faro de San Lorenzo, en donde la ciudadanía puede hacer una caminata muy rápida, de aproximadamente 20 minutos y llegar hasta la punta y ver la maravillosa vista del océano. Así que nosotros en unos pocos minutos nos vamos a volver a conectar con ustedes porque vamos a realizar esta caminata hasta el faro y mostrarle pues este atractivo turístico y además contarles un poquito de la historia de este faro. Así que no se despegue. Oiga, yo le dije una cosa, le mando un abrazo y respire. La siento agitada y no ha subido ni media cuadra. No ha subido todavía, pero espera. ¿Tú has ido hasta allá? ¿Dale suave? Lo he visto de lejos al farito. No me he subido el faro todavía. Está lejito, yo vi que estaba pero ahí. Está ahí en la loma. Pero pondremos a prueba entonces esa capacidad física de nuestra compañera Manu. Que la verdad yo no tengo reparo porque realmente yo sé que lo va a lograr. Ah, no, pero que llega, llega. Esto siempre nos sorprende, ¿eh? Sí, por supuesto. Una botellita de dos litros de agua. Sí, por supuesto. Y de un clavado. Oye, y hablando de ejercicios yo te tengo una noticia. Ah, caramba, a ver. Una noticia bastante interesante porque seguro a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, no se me haga el loco, no se me haga la loca, que nosotros al ir al gimnasio a veces resulta tan desafiante, tan complicado, tan doloroso. Pero ahora, gracias a la tecnología, tenemos una nueva alternativa en donde hay una opción que nos permite unir a los electrodos junto con el ejercicio para combinar así los entrenamientos y que sean más efectivos y llevaderos. Dicen que funciona. Veamos. Seguro le parecerá curioso el vestuario, pero le cuento que será indispensable si usted lo que quiere es ejercitarse de manera diferente. Es un ejercicio netamente recomendado porque es sin riesgo de lesiones. La manera de funcionar es sencilla. Cada uno de estos tendrá electrodos ubicados en lugares del cuerpo que con ayuda de un poco de humedad y ejercicio le impulsarán a su cuerpo a generar musculatura de una manera más rápida y eficiente. Mira, Arturo, vienen personas tanto deportistas de élite como son los jugadores de fútbol de la Liga Pro. Tenemos varios jugadores. Incluso vienen algunas personas que tienen lesiones. Entonces es un ejercicio para todo el mundo. Las rutinas acá son de tiempo menos prolongado, con menos repeticiones y menos presión. Su cuerpo, eso sí, sentirá unas pequeñas pero inofensivas descargas, que son la clave de este entrenamiento de última generación. Cuando tú trabajas en gimnasio, anteriormente lo hacía en los gimnasios normales, trabajas localizadamente un músculo y sientes el trabajo en ese músculo. Aquí es todo el cuerpo. ¿Integral? Integral. Todo será localizado, pues antes de cualquier cosa le tomarán sus medidas, le pesarán y esta máquina le dirá más o menos cuál debe ser su rutina. Electroestimulación es que multiplica el trabajo que uno hace normalmente, algo así. Claro, totalmente. Por ejemplo, 25 minutos de sesión con nuestros equipos significa que haces tres horas de ejercicios en un gimnasio convencional. Y bueno, después de aproximadamente 10 minutos de probarlo, le podemos decir que sin duda es distinto a lo que antes habíamos conocido y que si hacer ejercicio es lo suyo y además ser parte de nuevas propuestas, este quizás sea un camino. A ver, yo quiero, yo quiero, hágase, hágase, hágase. Pero por favor, ahí está, ve, ahí está, vea, vea. Vea, vea. Un día, un día, ve, un día, ahí está. Eso es con un día, imagínese si fuera todos los días. Un día, 15 minutos. Vaya. 15, vamos a ver si es que hacemos ahí una, ¿le parece? Oye, la experiencia es divertida. Es divertida, es curiosa, es curiosa. No sé si alguna vez, hace un ratito justo me decías, cuando uno va a hacer una especie de rehabilitación, a uno le ponen unas ventosas a veces que te mandan una energía. Una corrientita, ¿no? Una corrientita siempre controlada. Acá es parecido, pero a eso le metes peso. Entonces, cuando haces el ejercicio más la corriente, se multiplica, por supuesto, en la generación, en este caso de músculo y fuerza, ¿no? Hay que meterle un poco de peso y de actitud. Y de actitud, para que termine así con esos musculazos. Caramba, bueno, está bien. Bueno, dicho esto, nos vamos a una pausa, pero nosotros volvemos enseguida. Recuerde que le traemos música, alternativas culturales y mucha información al regresar hasta las 9 en punto en Esto es Ecuador. Esto es Ecuador. La ópera, la ópera. Ahí sí, eso. Mueva, muévalo, muévalo, muévalo. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Nosotros ya estamos de regreso. Le habíamos comentado que traíamos información interesante para que usted pueda alimentar un poco más su cultura, disfrutar de la buena música, deleitarse de algo en escena que vale la pena contar. Yo le iba a preguntar, ¿usted se ha ido alguna vez a una ópera? Nunca en la vida. Yo creo, usted que está en casa, ¿se ha ido a una ópera alguna vez? ¿Sabe bien lo que significa una ópera? Es una especie de obra de teatro cantada. Sí. Cantada con unos, pero con unos cantantes en serio, ¿no? No, no, no es más o menos. Tienen que tener unos timbres de voz especiales. Ahí está sonando un poco una ópera, por ejemplo. Son virtuosos de la música. Totalmente. Quienes hacen la ópera. Totalmente. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque se viene una. Y no solamente que tenemos acá a una artista sin igual, sino que ya tenemos incluso al director. Claro. O sea, mira tú, no es cualquier cosa, señores y señores. Usted, por favor, agarres a nuestro director escénico y está acompañado de Diana Guevara y ella nos va a explicar un poquito más y mejor cómo podemos disfrutar de esta alternativa cultural sensacional. Cuándo, cómo, dónde, todo queremos saberlo, Dianita. Claro que sí. Bueno, me encuentro aquí con Charlie Calvache, el director escénico de la obra Sur Angélica, que se estará presentando en el Teatro Sucre. Vuelve la ópera al Teatro Sucre, mi querido Charlie. ¿Cómo se están preparando para esta obra? Bienvenido. Muchas gracias, gracias a la invitación, Dianita. Bueno, estamos preparándonos ya más de tres, cuatro meses con los ensayos musicales, con toda la preparación, con los conceptos. Es una emoción realmente regresar al Sucre, porque, bueno, hace bastante tiempo que no se hace ópera en gran escala en el Sucre y, pues, este fin de semana tenemos una ópera, aparte de eso, maravillosa. Por los 100 años de fallecimiento del maestro Giacomo Puccini, estamos festejando y por eso tenemos... De hecho, la obra va a estar dividida en dos. Va a ser la primera parte, Memorias de Puccini, que es una gala semiescénica con las mejores áreas del maestro. Y después de eso, después de un intermedio, tendremos la ópera Sur Angélica, es una ópera corta completa, en gran escala. Me parece maravilloso. Y, bueno, comentábamos detrás de cámaras, yo en lo personal no he tenido la oportunidad de estar en vivo en una ópera, pero dicen que es demasiado conmovedor, que toca las fibras del corazón, que es algo que uno no se puede perder en la vida. ¿Qué buscan transmitir con esta obra? Bueno, la ópera, al contrario, que piensan que es elitista o que es para un grupo selecto, no. La ópera es arte, es vida, así que es para absolutamente todos. Hay que quitarse ese miedo, ir al teatro y conmoverse, dejarse maravillar por todo lo que compete hacer una obra de esta magnitud. Te cuento, estamos ya en la etapa final y tenemos que afinar luces, la escenografía, también va a haber mapping. El concepto de esta ópera tiene un tinte que no es tan convencional como generalmente se lo trabaja. Generalmente es un convento normal, en este caso le estamos trabajando con un tinto un poco más oscuro, porque Puccini, el compositor, cuando concibió esta obra, la concibió basándose en el libro de Dante Alighieri, de La Divina Comedia. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¿Y qué elementos escénicos están usando para transmitir esta atmósfera de purgatorio y mística, de los conflictos y demás? Bueno, yo les puedo contar, pero si van, van a saber realmente lo que van a ver. Les cuento que tenemos mapping, tenemos un mapping, tenemos una caja blanca hermosa, tenemos un vitral fabuloso que se ha construido la gente del teatro. Así que si quieren maravillarse, conmoverse todo a la vez, tienen que ir a este fin de semana. Me encanta, me encanta. Yo creo que me voy a apuntar porque realmente me parece un plan espectacular. Así que yo creo que tenemos que apuntarnos absolutamente todos para poder ir a ver esta obra. ¿Y cuántos artistas van a estar en escena? Bueno, esto es en coproducción con el Teatro Sucre, la Fundación Cultural Armonía, la Orquesta Filamónica Renaissance. Entonces, entre orquesta y cantantes, tenemos 55 músicos y arriba en el escenario tenemos aproximadamente unos 25 más. Así que estamos hablando de unos 80, más toda la gente que está atrás, en bastidores, en backstage. ¡Guau! Es grande, es grande. Es un equipo completo. Completísimo. Una obra sin igual. Me parece espectacular. Y cuéntanos los precios. ¿Dónde podemos adquirir las entradas? ¿Cuáles son los precios? Las entradas las pueden adquirir en www.teatrozucre.com y las funciones son este viernes y el sábado. El viernes es a las 7 de la noche, el sábado es a las 6. Viernes y sábado. ¿Tenemos también una solista que forma parte de la ópera? Sí, 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 aquí está. Nos está esperando. ¿Está aquí? ¿Le podemos hacer pasar? Claro que sí. Nati, ¿por dónde estás? Ella es la chía principesa. Ella es como la principal de la obra quizás. Sí. ¿O cómo se los llama? Sí, hay dos. Sí, protagonistas. ¿Protagonistas? Protagonistas. La chica principal es Orangélica y la tía que tenemos aquí, que es Nati. Qué maravilla. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás, por favor? Buenas tardes, Janita. Gracias por invitarnos. Un placer, Nati. Bienvenida. Bueno, estábamos aquí conversando con Charly y ahora el tema de la ópera a mí me parece un trabajo admirable y hay que tener una voz muy privilegiada para poder hacerlo. ¿Cómo te estás preparando vocalmente para esta obra? Bueno, en general son muchos años de estudio. Son muchos años de estudio y el amor, la pasión por el arte, por la ópera. Yo me enamoré de la ópera a los 12 años de edad. ¡Wow! Entonces ahí yo supe, vi una película y había una cantante de ópera y yo dije yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Fue un amor a primera vista cuando viste el... Así es. ¿Qué te transmite el tema de la ópera? ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia? ¿En qué obras has estado? Bueno, yo empecé a estudiar a mis 16 años. Llevo en esto trabajando para el Teatro Nacional Sucre desde los 20 años. Tengo 35, son 15 años que ya llevo cantando, experimentando, apasionada, enamorada totalmente de mi profesión de esto. Es una entrega total al público, a las personas. Es una conexión fabulosa en la que el espectador y la persona que está interpretando se transmiten un nivel de emociones más allá de... Justamente a eso iba. Tu papel va a ser el de la tía, me comentaba Charly. En efecto, sí. Digamos que es la mala, digamos que es la mala. Ah, eres la villana. Bueno, yo creo que no es mala, solo tenía que vivir las circunstancias bajo el modo de crianza. Una buena incomprendida. Exacto. Totalmente. ¿Y qué emociones vas a transmitir con tu personaje? ¿Qué emociones sientes que el público sienta, valga la redundancia, con tu personaje? Bueno, es una operadura. No les quiero espoilear. Perfecto, tenemos que ir a verla. Ahora, quizás nos puedes compartir un poquito de ese talento, de esa voz. ¿Podemos dar una muestra breve? Claro que sí. Les voy a cantar un pedacito del fragmento de su Orangélica. No les voy a cantar. Y todos se muertan sin sabiduría. Cuánto tomaba cuesta tu mamá. ¡Wow! ¡Aplausos, por favor, Nati! Gracias. Gracias por transmitirnos esa emoción y por esa voz angelical. Definitivamente va a ser una obra maravillosa. Así que todos vamos a citarnos este fin de semana en el Teatro Sucre para poder disfrutar de esta obra maravillosa. Gracias, Nati. Gracias, Charly. Éxitos en esta obra que va a estar de seguro espectacular. Nos vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con más de Esto es Ecuador. ¡Esto! ¡Vamos a bailar! Bueno, venimos cantando. ¿Qué ritmo es este? A ver. Cumbia. ¿Cumbia? Claro. Chiquichín, chiquichín, chiquichín. ¡Cic, cic, 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 cic! ¡Ah, eh! ¡La Sagrada Familia! ¡Ah! ¡De Quito! ¡Caramba! ¡Sí! ¡Qué linda entrevista! ¡Qué chévere! Además, ¿cómo se dieron aquí? Que te canten a veces en vivo a alguien que tiene una voz tan impresionante a esta hora de la mañana. No. Es difícil, ¿ah? No, entre otras cosas porque, claro, necesitas tener una preparación vocal para llegar a esas notas tan altas. Y fue como mágico. Yo sentí una magia muy especial. Estaba mirando desde lejos y se me paralizó el cuerpo, se me erizó la piel y fue como ¡guau! Y mira que me está explicando que esta es una obra que tiene aproximadamente 105 años de historia ya. Es muy tradicional. Sí, fue creada más o menos 100 años atrás y también me explicaba que el autor de esta obra era alguien que realmente fue muy reconocido a nivel de la ópera, un compositor extraordinario y decía que de las 10 óperas más famosas del mundo, 3 son de este autor. O sea, imagínate tú. Ah, mira tú, el tipo es un crack. Aprovecha entonces, vaya a la obra y ya lo sabe. Entonces, no es de todos los días. Ese marco del Teatro Sucre además ayudará. Y disfrute también de estos eventos culturales que también suceden en la capital. Cuando son las 8 y 45, nosotros continuamos, pero no creo que aquí verá. A ver, estamos hablando de las exigencias físicas de ciertas cosas. Subir hasta el Faro, allá en Manta, ya Manu nos ofreció que iba a subir. Yo quiero ver si ya está ya o al menos de camino. ¿Será que llegó? Así que veamos. Yo se la doy. Lo averiguamos. Manu. Manu. Buen día. Y bueno chicos, casi 20 minutos de caminata. En realidad lo hacen mucho más rápido y hemos llegado. Quisiera que vean la vista espectacular que se ve desde aquí, porque realmente te quita el aliento. Este faro dejó de funcionar hace algunos años y ahora es un atractivo turístico en donde la ciudadanía y especialmente los turistas pueden venir a fascinarse con la vista maravillosa. Pero para contarnos un poquito más de qué es lo que estamos observando y qué otras opciones tiene Manta aquí en la provincia de Manaví. Está con nosotros Sonia Christensen, que es la analista de estudios y proyectos de la Dirección de Turismo de Manta. Sonia, qué gusto. Muy buenos días. Cuéntanos un poquito sobre este atractivo y también qué otras opciones tenemos aquí en la provincia de Manaví y también en el cantón Manta. Claro, cómo no. Mucho gusto. Bueno, el faro de San Lorenzo está ubicado en la parroquia rural de Manta, a 20 minutos del centro de la ciudad de Manta. Es una parroquia que cuenta con una playa, una playa que se llama San Lorenzo y es una pendiente, una de las más salientes de América del Sur. Es una pendiente con acantilados. De un lado encontramos la playa de San Lorenzo y del otro lado encontramos la playa de La Botada. Esta playa de aquí es única porque anidan, uno de sus atractivos es que anidan todo el año las tortugas golfinas y verdes. Podemos observar las aves como las fragatas, los piqueros, tijeretas. Tenemos una biodiversidad única, es parte del refugio marino silvestre Pacoche con 8000 hectáreas de área de mar protegida. ¿Y en qué horario puede venir la ciudadanía hacia acá? O sea, ¿hasta qué hora está abierto el sendero y el refugio de San Lorenzo? Bueno, el sendero Pacoche de lunes a domingo, todos los días de la semana, a cualquier hora. Aquí se puede ver el atardecer más lindo de la ciudad desde este faro, por lo que es una pendiente que está muy sobresalida y cuenta con kilómetros muy amplios de playa donde anidan todo el año las tortugas marinas. Entonces, es un lugar muy lindo para visitar ahora en las festividades de Manta y todo el año. ¿Cuál diría usted que es la mejor época para visitar? Sabemos que ahorita el mes de noviembre aún es de época fría y a partir de diciembre empieza a cambiar un poquito el clima. Bueno, Manta tiene un clima lindo todo el año, pero en la época que yo recomiendo es de junio, todo el año realmente. Todo el año es de junio, octubre, pues hay el tema de las ballenas, que son las ballenas jorobadas y las podemos ver en toda la costa ecuatoriana. Y sobre todo aquí en el corazón de San Lorenzo y de Puerto López, que bueno, estamos muy cerca. Pero ahora justo en las festividades, por todos nuestros atractivos y nuestra biodiversidad que tenemos todo el año, podemos venir a visitar Manta. Es un lugar que todo el año tiene un buen clima, tenemos sol todo el año. Bueno, lindísimo, muchísimas gracias, Sony. Vemos acá que hay alguien que está visitando y vemos que también hay otro sendero que te baja a otro mirador. Entonces vamos a caminar un poquito para poder observar un poquito también esta vista maravillosa. Y ya saben, chicos, a 20 minutos de la zona rural de Manta está ya aquí el Faro de San Lorenzo, un atractivo que no les va a quitar mucho tiempo, 15 minutos de caminata, pero se van a llevar una vista espectacular. Y también pueden descender a las playas que como pueden ver son bastante amplias para que usted disfrute. Ahora que está un clima maravilloso y que se ha venido también épocas de feriado en la capital en diciembre, fiestas de Quito después de diciembre también, Navidad y Año Nuevo son una opción para ustedes. Así que yo me despido. De primera mano. Gracias, mi Manu, como siempre. Un abrazo y un beso. Con todo el amor del mundo, Manu, haciendo su trabajo y trayéndonos alternativas. 15 a 20 minutitos. Estaba investigando una cosa, 800 escalones se subió. ¡Uy! 800, ya dije, a ver, ese lugar está chévere, me metí a ver. Yo me parece sensacional para sacar piernita, para firmar colita, abdomen, brazos, todo. Unas dos o tres subidas al día necesito. Todo. Bueno, digo, claro, todo lo que sube tiene que caer, ¿no? Entonces después otra vez para abajo. No suba mucho entonces, dele suave. 800 escalones, está lindo el lugar y las playas de Manu, en realidad son fantásticas. Así que, gran destino, siempre nos ha gustado y a la gente que pueda darse una escapadita, esa es una buena oportunidad. No, ya está. O sea, vas, miras algo lindo y aparte comes delicioso. Es verdad. Bueno, antes de continuar, me gustaría leer algunos mensajitos. Por acá nos dicen, buenos días, ¿me pueden ayudar con la información de Genesis Gym, por favor? Porque acabé de mirar el programa, pero no sé dónde está ubicado. A ver, Artur, tú hiciste la nota, cuéntanos. A ver, se lo vamos a decir rapidito, ubicado, ubicado, está en la Eloy Alfaro y 6 de Diciembre. Ok. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre, justo en el edificio Esquinero, ahí usted pregunta por el gimnasio, ahí lo va a encontrar, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, es un edificio medio tomate. Ok. Esa es la referencia, pero si usted quiere volver a ver el reportaje donde va a poder ver las redes sociales y algunas otras recomendaciones que se le damos en el reportaje, en nuestras redes sociales. Claro, lo podemos hacer en YouTube, por ejemplo. YouTube, ahí está. Bueno, veamos primero Instagram. En Instagram nosotros cada vez vamos creciendo como familia, lo único que tiene que hacer es darle al botón de seguir. Obviamente, si quiere compartir la información, bienvenida sea. Si quiere comentarla, me encanta. Si quiere darle like, me gusta. Y pero si también la quiere guardar para verla más tarde, qué bonito. Así nosotros sabemos que todo lo que hacemos está siendo valorado sobre todo y que le puede servir. Y será que para crecer más, compártala también. Y seamos una comunidad cada vez más grande, la verdad es que hemos crecido orgánicamente y muy bien. Así que felicitaciones a la gente que está encargada de eso. Y ahora. Y ahora sí. Vámonos a YouTube. Vámonos a YouTube. Vámonos a YouTube, por supuesto. Nosotros podemos revisar toda nuestra programación, todos nuestros noticieros completitos, completitos. Y a usted más tarde va a poder encontrar la información del día de hoy. Pero si quiere repetir algo desde hace, desde que empezamos, que por cierto, amigo. Oye, desde que empezamos. Desde que empezamos. Mañana hay noticias. Nosotros tenemos que contarle algo. Ajá. Con muchísimo orgullo le tengo que contar que desde la primera vez que este programa, este noticiero salió a la pantalla, han pasado ya 365 días. Dios mío. ¡Oh, por Dios! Impresionante. Aunque no lo crea, nosotros estamos ya en esta semana celebrando el año y mañana tendremos programa especial. ¡Ay, sí! Basta de secretos. Arturo, no le digas a nada, a nadie. Ok, dígale. Yo les digo. ¡Dígale! Mañana tenemos programa especial. Esperamos que nos acompañen. Va a estar lindísimo. Hemos preparado un menú fantástico para ustedes. Vamos a comer rico, vamos a bailar lindo, vamos a presentarles algunas notas. Y, por supuesto, muchas cosas más. Mientras tanto, tenemos mensajito. Ay, yo no sé. Yo no sé si mañana podría estar sin llorar. Vamos a ver. Yo ya me conozco y después... ¡Ah, no, no, no! Bueno, pero bueno, el equipazo que tenemos, ¿eh? Mañana vamos a celebrar. Por acá, bendiciones por el excelente programa, bendiciones también para ustedes, felicitaciones, un saludo desde la ciudad de Esmeraldas. Yo soy Tommy Vilela. Tommy, un besote para ustedes. Abrazos para Esmeraldas. ¡Qué rico! Ahora sí, le cuento, vea. Verá, hoy día es un día muy importante para el cine y para la animación ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que en los cines del Ecuador se va a estrenar lo que por primera vez se ha logrado hacer en este país, que es un largometraje espectacular al más puro estilo Pixar o Disney o las grandes casas de películas que son todas estas hechas, digo yo, en computadora muchas, ¿no? Con animación 3D. Impresionante, el Ecuador fue parte entonces de un eje que hizo la película entre Argentina, España, Ecuador. Y en Ecuador se hizo una de las tareas más complicadas. ¿Quiere usted saber de qué se trata? A continuación. Esto que está viendo usted aquí es del tráiler de Dalia y el libro rojo, un largometraje animado que en gran medida ha sido hecho en el Ecuador. Y de esta manera entramos a competir directamente con casas comerciales tan gigantescas como Pixar o Disney. Un equipo ecuatoriano participó en la etapa de postproducción, en lo que nosotros conocemos como composición digital, que es una etapa técnica artística de ensamblaje de todas las capas que se utilizaron para crear el proyecto. Pero le contamos más y es que esta película, de más de una hora y media de duración, contó con la participación de seis países de Iberoamérica para llegar a la pantalla grande. Mate en Ecuador fue la escogida y sin duda su trabajo se nota. De que se pensó como tal o se inició la producción, ha demorado siete años en hacerse y estrenarse. Ahora nosotros en el Ecuador nos vinculamos hace cinco años, en el 2019. Hubo un proceso de aprendizaje al principio, hasta agarrarle el ritmo. Y luego ya pudimos, ya solamente viendo los planos y viendo las partes que teníamos para componer, ya teníamos una idea de cómo seguir avanzando más rápido. Pero el estreno vendrá con una sorpresa y se trata de un cortometraje hecho 100% en el Ecuador y que promete ganar muchos premios. Hay productoras como Disney o Pixar que presentan cortos antes de sus películas. En nuestro caso queríamos hacer lo mismo y que la experiencia de cine en Ecuador sea completa, por decirlo de una forma. Y por eso decidimos también presentar nuestro corto, que es El extraño caso del hombre bala, que es dirigido por Beto Valencia y que en este momento ha estado en festivales alrededor del mundo. Entonces, ahora sí, el famoso 2x1. No se pierda el estreno de Dalia, pero por nada del mundo llegue tarde, porque podría perderse El extraño caso del hombre bala. Nada más que aplaudir a esta gente. ¡Oh, por Dios! Espectacular, un talento impresionante. Me gusta mucho que poco a poco todos nuestros artistas sean cantantes, autores de obras, escritas. Ahora estamos viendo ya en pantalla una película. Por supuesto, esto también es arte. Esto también es una forma de mostrar nuestra cultura y es una forma también de decir, el Ecuador cada vez está más y mejor preparado. Tenemos profesionales de exportación y tener este espacio aquí en este Ecuador para poder contar algo así de bonito me parece brutal. No perdamos la oportunidad de ir y ver este largometraje. Hoy se estrena, somos protagonistas, así que por favor vaya con la familia, lo va a disfrutar. Apoye. Apoye, apoye. La va a pasar bien. No apoye solo por apoyar en este caso, apoye porque es bueno, es de absoluta calidad. Ya le digo, va a estar en todas las carteleras posiblemente del planeta. Nosotros queremos que nos vean fuera del país. La mejor forma de poder mostrar lo que somos es apoyando lo que tenemos. Así que por favor, ya lo saben. Se aceptan invitaciones al cine. Y, ah, bueno, puede ser. Vamos a ir en guango, como dirían por ahí. Oiga, y tenemos una notita más. No quiero que se vaya. Sí, de música, de música. Música de la City es el nombre del taller gratuito para ayudar a nuevos artistas a gestionar mejor sus carreras y también hacer posible que podamos vivir del arte y que esto sea una realidad, no solamente una idea. ¿Cómo se hace? ¿Quién está con esta iniciativa? Y queremos saber más de ello, todos los detalles aquí. Damas y caballeros, les presento Música de la City, pero Música de la City mal escrito, porque tienes que escribir City las dos con I latina, no con Y. ¡Vamos arriba! Es así como Hugo Ferro, un músico ecuatoriano con más de 20 años de vivir precisamente de la música, propone que, con buenas estrategias y conocimiento, esto de vivir del arte sea posible. Esto es un seminario, va a ser un congreso para músicos emergentes, para músicos que están arrancando con algún poco de trayectoria, con una premisa, argumentos, herramientas, secretos para cómo vivir de la música. Pues quiero invitarte al Congreso Música de la City. Entonces, el Congreso Música de la City llega con la intención de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, con charlas magistrales y experiencias personales. Van a estar compartiendo sus procesos, cuáles han sido sus aciertos, sus errores, compartiéndolos para que los que vienen atrás, pues, aprendan un poco y se eviten ciertas cosas, ¿no? Va a estar el Álvaro, Álvaro Bermeo de Guardarraya, va a estar el Gabo Bauman de Swin Original Monks, la vocalista de Miniponi, Takiamaru, que es una cantante de hip hop. Entonces, tenemos un montón de artistas también muy interesantes que complementan todo este concepto. Ojo con esto, el Congreso es absolutamente gratis y la forma de ser parte de él es muy sencilla. Me encantaría que, por favor, a todos los que están viéndonos, si quieres ser manager, si quieres ser productor, si tienes, si estás empezando en la música, si ya llevas dos, cinco, diez años, ven, eres bienvenido. Entra a www.musicalacity.com, city con I y latina, y te inscribes y eres bienvenido. Agarre entonces su guitarra, su baqueta o su trompeta, que ahora esto de ser músico y vivir de su pasión será más factible que nunca. Bueno. Y con esto, un abrazo y un bizcocho. Hasta mañana. Hasta ocho. Hasta ocho. Hasta ocho. Bye. Chao. Chao.